bienvenidos a un nuevo tutorial por fin os traigo la actualización 2.0 para este build de tecnomante de daño como bien sabéis hace muy poco subí un build para el tecnomante muy enfocado a la parte del daño son algunos cambios que os van a ayudar bastante quiero aclarar que este build está preparado para expediciones de nivel 15 lo he probado tanto jugando solo como en equipo lo he equilibrado un poquito más también para jugar en equipo pero no preocuparos porque seguiré mejorándolo todavía me queda un par de cositas que quiero cambiar y en cuanto lo tenga pues haré lo mismo una nueva actualización de habilidades seguimos utilizando exactamente lo mismo pero tengo en mente cambiar un pequeño detalle para el siguiente build para la siguiente actualización pero en principio vamos a seguir utilizando torre está corrupta proyectiles corruptos y estallidos gélidos quiero que prestéis atención a un detalle que voy a explicar que ya lo di en el anterior vídeo pero que todavía hay mucha gente que no lo utiliza y que con este build quiero adelantarme a un detalle muy muy importante y lo veréis exactamente la rama de habilidades que vamos a utilizar concretamente en el último nodo porque dicho nodo llamado antena de empoderamiento cada vez que utilizamos una habilidad ya sea proyectiles corruptos o la torreta indica que de tu daño de armas y el de tus aliados todo el equipo aumenta un 40% durante 10 segundos y porque menciono esto con tanta importancia porque realmente cada vez que utilicemos la torreta que más o menos en unos 6 segundos lo tenemos activo durante 10 segundos estamos creando un buffo muy importante para todo el equipo me refiero que aunque ya tengáis una torreta puesta si tenéis la oportunidad de utilizar esta habilidad de nuevo lanzarla de nuevo porque cada vez que lo lancéis durante 10 segundos vamos a tener un buffo aunque veáis que tarda 6,5 segundos no hace falta lanzarlo justo justo cuando lo tengáis esperáis más o menos 10 segundos pero pero no esperéis demasiado cada 10 segundos lanzamos la torreta y tenemos buffo para todo el equipo eso es un detalle que quiero que tengáis en cuenta y era lo primero que quería comentaros porque yo ya se lo he dicho a varias personas con las que he estado jugando y me han dicho que no lo sabía ni siquiera torreta buffo para el equipo continuamos pues ya que lo hemos visto por la rama de habilidades como ya sabéis seguimos utilizando la rama de daño por eso un build de daño donde tendremos varios nodos pequeños de aumento de daño de arma una reducción de recarga de habilidades una penetración de armadura un 10% aumentamos el daño crítico y aquí bajamos un poco para exposición a la tocina siempre que los enemigos sufran un efecto de estado envenenamiento también sufren vulnerabilidad y a esto pues le añadimos que el efecto de vulnerabilidad es un 40% más efectivo los enemigos aumentamos un poco más la salud también porque es importante resistir en combate yo recuerdo en el anterior vídeo que seguimos teniéndolo reduce el radio de la distancia larga tres metros de nuevo aquí este mismo nodo un 10% más de daño para esos enemigos que están envenenados este nodo maestría de asalto importantísimo para utilizar las armas de asalto otro aumento de daño de armas de asalto de nuevo aumentamos la penetración de armadura este nodo ambas caras del poder aumenta el daño recibido de cualquier fuente un 15% y el infligido un 20% aumentamos el daño de arma a larga distancia cargadores de 14 para aumentar ese cargador y nos viene genial para los proyectiles corruptos de nuevo otro aumento para esos enemigos que sufren envenenamiento y este es el nodo que yo os comenté antes que es súper importante que lo tengáis activado porque indica que al activar las habilidades de declive o se hace o proyectiles corruptos o la torreta tu daño de armas y el de tus aliados todo el equipo aumenta un 40% durante 10 segundos ahora vamos con el equipamiento en todos ellos hemos aplicado bonificación de potencia de fuego se reduce un poco la salud pero aumentamos mucho más la potencia de fuego y he mezclado también otros atributos como por ejemplo daño a corta distancia daño a larga distancia y un poco de curación recibida pero sobre todo esos atributos de daño son muy importantes que lo tengáis como casco tenemos este nuevo casquito del bosque anteriormente tenía este que ya muchos lo conocéis el marfil y hueso pero lo he cambiado porque estoy utilizando otros modificadores como por ejemplo en este caso seguimos utilizando vista de lince y plomo tóxico seguimos con esta túnica del monarca boreal con tormenta de témpano y muerte mitigada con esta muerte mitigada tenemos que utilizar muchísimo el apuntado con el arma para que se potencie al igual que vista de lince que también se utiliza para el apuntado aumenta la potencia de fuego durante 20 segundos y se acumula hasta tres veces plomo tóxico para intentar recuperar munición cuando matamos con envenenamiento faldón de vidente como estoy comprobando también utilizamos bonificación de potencia de fuego daño a larga distancia y daño a corta distancia utilizamos cargador de sobra para una habilidad adicional de los proyectiles corruptos y caza de capitanes muy efectivo contra los enemigos de élite seguimos con los guantes en este caso guantes del abrazo mortal tenemos una bonificación de potencia de fuego un aumento de curación recibida y daño a larga distancia con los modificadores sanguinarios que al matar enemigos pues aumenta la potencia de fuego se acumula hasta tres veces y terapia radical muy importante para este tipo de buis ya que infligimos más daño a esos enemigos envenenados y por último como calzado tenemos bueno pues esta bota de outrider de enoc con una bonificación de potencia de fuego daño a larga distancia y daño a corta distancia purificación fría y balas expansivas las balas expansivas simplemente que aumenta el daño de las armas de asalto esta purificación fría que estoy comprobando lo he visto bastante efectivo jugando en equipo porque te quita a ti y a todo tu compañero los efectos negativos y durante cinco segundos sois inmune y estos efectos negativos como por ejemplo hemorragia nos están destrozando desde el parche yo lo he estado utilizando la verdad este modificador estoy haciendo varias pruebas por ahora me gusta para jugar en equipo y esto sería el equipamiento de la armadura y ahora le toca el turno a las armas como segunda arma principal estamos utilizando este francotirador sin mira de un solo disparo como estoy comprobando y con bastante penetración de armadura le he añadido sacrificio oscuro y látigo de tormenta porque estoy haciendo algunas pruebecitas con este pero ya os digo de antemano que prácticamente durante la partida ni lo utilizo fusil de asalto de renegado de la tierra con su metralla de hueso para reventar cuando explotan y le he cambiado el segundo modificador para probarlo y va de lujo pero de lujo sacrificio oscuro este modificador si no lo conocéis os dejo al final de este tutorial un vídeo donde lo explico todo por completo incluso en el arma que aparece os leo que durante el combate las armas drenan hasta un 50% de tu salud máxima a cambio de un 75% de bonificación de daño de arma aumenta muchísimo el daño de arma con este modificador lo que hace realmente que cuando entra en combate poco a poco va reduciéndose la barra de vida hasta llegar al 50% y a medida que se reduce la barra de vida va aumentando a su vez lo que es el daño de arma uno baja el otro sube y esto lo que hace realmente este modificador muy recomendable para un tecnomante de daño seguramente pronto tendréis una nueva actualización el 3.0 con nuevos cambios para que vayáis mejorando también este tecnomante y ahora os voy a dejar un pequeño vídeo en acción por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.